No llores, no llores, no llores. No llores, no llores. No llores, no llores, no llores. 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 No llores. No llores. No llores, no llores. No llores. No llores. No llores, no llores. No llores, no llores. No llores, no llores, no llores. Haytí, haytí Aleja, cuidado con el carro cuidado con el carro como la vi en la mitad de la calle que dice, que dice vamos a oír lo que dice ¿Y por qué? ¡Chismoso! Yo le digo para que oiga de pronto yo le oigo algo que usted no oye como en el fondo por ahí ¡Uy, Dios mío! ¿Juan Manuel? Sí, a Joseph Esperemos, ¿cuáles las van? ¡Ey, suave! ¡Venga! 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 para la compañía. Allá está su tía Lucena, allá. Wayne, get in the car. Lucena, María, suba en ese. No, no, en ese azul, en el amarillo, en el amarillo. En el amarillo. En el amarillo. En el amarillo. Pero de ahí no pueden llamar a él, a este. Pero Josie no tiene señal. A su casa, el hijo. Pero cuál es la preocupación y ya vuelven. Pues vaya durmiendo allí, duerma y hay paradito. ¿Cuándo se va a rumbear los sábados y los domingos? Hola.